El Sevilla FC sumó una importantísima victoria en el Santiago Bernabéu en un trepidante partido que se asemejó mucho al que ya enfrentara al conjunto nervionense con el Real Madrid en la vuelta de la Supercopa de España. El encuentro comenzó con un Madrid que no tardó ni un minuto en buscar la portería visitante tratando de pillar aún fría a la zaga nervionense. Sin embargo el Sevilla ni mucho menos a Milano y golpeó con más fuerza y contundencia la meta madridista nada más comenzar el encuentro. Una internada de Navas la aprovecha Adriano para batir por debajo de las piernas a Iker Casillas. Pero ganar en el Bernabéu nunca es fácil y pronto el Sevilla se daría cuenta de ello porque el equipo de Schuster buscó el empate con Ahínco. Y no tardó en encontrarlo, no se llegaba aún al minuto 20 cuando Guti lanza una falta lateral para que Raúl cabeceara al fondo de las mallas. Era la vuelta a comenzar, lo malo para el Madrid es que este nuevo comienzo tuvo idéntico desenlace que el primero. Navas se interna por la derecha y es objeto de una clara falta que le cuesta la cartolina amarilla a Marcelo. La falta la bota Navas y Romaric de cabeza pone de nuevo al Sevilla por delante. No es fácil ganar en el Bernabéu pero el Madrid también se daba cuenta que a este Sevilla es muy complicado doblegarlo incluso a domicilio. El partido estaba precioso, la bola iba de una portería a otra y parecía claro que el marcador no iba a quedar así. El turno de golpeo tras el tanto sevillista fue de nuevo para el Madrid que no obstante no conseguía la igualada. El conjunto merengue tuvo sus ocasiones y no las aprovechó y eso cuando tienes enfrente al Sevilla puedes pagarlo. Y eso es lo que pasó, la internada nervionense es ahora por la izquierda, la bola llega a Renato aunque finalmente la posesión termina en Canuté. El delantero Malí haciendo gala de una enorme sangre fría bate por bajo a Casillas y pone un tranquilizador 1-3 en el marcador. El Sevilla asaltaba al Bernabéu y callaba a la hinchada local con un marcador muy favorable que se mantuvo hasta el tiempo de intermedio. En la reanudación el partido tuvo unos minutos de tranquilidad que venían muy bien al Sevilla porque era el que mandaban el marcador y además por dos goles de diferencia. Pero para desgracia del Sevilla el partido se volvió loco y se le complicaron las cosas en apenas un par de minutos. En el ecuador del segundo periodo Higuaín de lejos suelta un tremendo derechazo que se cuela en la meta de Palop. Acto seguido de nuevo Guti lanza una buena falta que aprovecha Gago para subir la igualada al marcador en un partido que parecía escaparsele de las manos a los de Manolo Jiménez. Pero entonces el Sevilla se agigantó. Las ocasiones eran para las dos porterías y de pronto parecía que el que tuviera más acierto de cara a portería se llevaría el gato al agua. Jiménez opta por dar entrada a Capel por Adriano. El cambio sin embargo no sirve para frenar las internadas madridistas, entre ellas una de Robben que muere en la madera. El Madrid atacaba más pero se metió en un buen problema. Robben ya con una cartulina amarilla protesta airadamente al colegiado que le muestra la segunda. Ya con uno más el Sevilla vuelve a tomar el mando del partido y Navas está muy cerca de batir a un Casillas que se erigía en el gran protagonista para los suyos. Conforme avanzaban los minutos el Sevilla lo intentaba con más fuerza y en una de ellas se llevó el premio gordo. Canutés interna por la derecha pone un centro de ensueño para Renato que de cabeza y a placer ponía el definitivo 3-4 en el marcador. A partir de ahí el Sevilla se dedicó a controlar el partido para terminar sumando una importante victoria. Al final los tres puntos volaron a la capital de Andalucía gracias a un Sevilla que se hizo enorme, fue mejor que el Madrid y afronta la recta final del denominado Tourmalet con la moral por las nubes.